¡Suscríbete al canal! Voy a descubrir algo más que sucede en este sitio turístico de la ciudad. Y no pude haber llegado a esto sin haber añorado las primeras comidas que me hacía mi abuela. Ya estamos aquí en el embarcadero de Cuamanco. Vamos a encontrarnos aquí con estos muchachos. Son verdaderamente Lucio y Toño. Tienen un proyecto de hace dos años y medio, tres años. Sobre la chinampa. ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás? Tú salió, Charly. La chinampa consiste en poner sobre una superficie flotante, como una especie de balsa, tierra trabajada con materiales como pasto y hojarasca, entre otros, para crear un suelo fértil. Tenemos nuestro vehículo. Ok. Va a ser impresionante ese amanecer. Estoy acentrando a la narraíso. Está increíble. La imagen del amanecer desde la trajinera no tiene comparación alguna. Ya veo cómo es que llega la inspiración en todo este proceso culinario. El propósito principal del proyecto es que se vea mayor valor en la tierra como productiva que como de habitación. Entonces, que llegue la persona y me me hace pensar, voy a construir ahí, voy a sembrar. Esto es una chinampa. Esto es lo que se conoce como un chapín, ¿no? Ellos, para poder plantar, tienen que hacer diferentes chapines. Un chapín, si te das cuenta, son los, son los, los, como los diferentes huequitos que están ahí. Esto. Esto es un chapín. Entonces, vamos perforando. Y van perforando. Así. Y en cada de esto, una semilla. Una semilla. Una semilla. Una vez que ya creció, se trasplanta. De ese tamaño ya. A los 40 días hay que... Se saca eso y se trasplanta tal cual con tu hiteado. Ponemos camas y vamos depositando la planta. ¿Así ya? Sí. Sí. Y va creciendo. Es un kelite colorado. Colorado. Para allá. Acá tenemos lechugas. ¿Esto son las selgas? Se conoce como selga arcoíris. Porque tiene diferentes colores. Ahora, todo eso. A mí me gusta por lo particular. Las selgas muy, muy... Con mucho tallo, ¿no? ¿Y las haces cómo? Ensalada, preparaciones, se guisa, se confita. O sea, puedes hacer muchas cosas. Muy versátil la selga. Con mucho sabor. Este es el cake. Otro tip. Está increíble. Este es asedera verde. El sabor es cítrico. Este es de tabel amarillo, no golden, ¿no? Esta es esa rubra. Está deliciosa. Esta es la rubra. Se nota luego, luego, ¿no? Oye, esto como adentro de un sándwich. Adentro de un sándwich, una tortita. El cultivo es tan orgánico que me parece increíble que pueda cosechar los vegetales y comerlos ahí mismo sin lavarlos. Esta chinampa es como más experimental, ¿no? Pues es directamente producida para los restaurantes, pero también nos sirve para producir las semillas. Todo esto lo cosechan aquí a Maneo y se lo llevan a los restaurantes. Sí. Le damos un poco de selgas. Vamos a ver unas cinco de esas. Bueno, esta está bien, ¿no? Está rota, pero... Bueno, está perfecto porque vamos a hacer una salsa. Ah, es para la salsa. ¿Unas dos? Unas dos de esas. O sea, danos a esa lechuguita. No, no, no. No, yo creo que me va a reingunerse. No me lo puedo llevar. Ah, es verdad. O sea, las hojas. ¿Con eso, Charly? ¿Con esto? Y ahorita como tiene el rocío de la mañana, llega bastante fresco al restaurante. Vamos a ver qué va a terminarse en la cocina, ¿eh? Ya estamos, jóvenes. Ya estamos. A cochinare. Después de pasar la mañana recolectando, nos vamos a Xéntrica, el restaurante del Chef Israel, para ponernos creativos y ver qué cocinaremos con lo que cosechamos. Me encanta. Ya estoy. Esa es nuestra ensalada de betabel. Aceite de oliva americano. Espuma de sal de Yucatán. Mienta negra. Tenemos un poco de apionado, un poco de espárragos. Una betabel. Otra betabel. Otra betabel. ¿Eh? Ahí está. Es una cosa de creatividad. Los colores, las formas. Sencilla. Está increíble. Esta también la corté yo en la mañana, ¿eh? No estamos usando nada que no hayamos cortado, ¿eh? Nosotros cosechado en la mañana. Vamos a ir a probar qué tal lo que hicimos. Cada plato tiene una historia, ¿no? Y viene de algún lado, claro. Cebiche de pulpo. Siempre abrimos como con un abreboca, ¿no? Una botanita. ¿Uuuh, también? ¿Qué es más? ¡Mmm! Le haría que sea ligero, con mucho sabor. ¿Por qué? Porque nada más es un bocado o dos bocados, ¿no? Mientras más simple y más lineal se lo que comes, es más fácil para tu organismo adquirir, ¿no? Igual, mientras más fresco, no lo más es fresco porque sea fresco, sino el hecho de que sea fresco es que enzimáticamente los alimentos son más activos, ¿no? Y estéricamente los alimentos son mucho más activos, o sea, tienen mucha más energía. Bueno, más. No, puede ser, qué bueno. No, bueno. Perdón, pero está... Realmente quedó, como digo yo, muy sensacional. Historia, raíces familiares, culturales y creatividad son las palabras con las que definiría la cocina de autor. Pues estos magníficos chefs no solo me mostraron la elaboración de un platillo, sino que crearon emociones, sentimientos, experiencias y recuerdos. A ver, esta ya es mapa de la memorabilia de agenda privada, con la pena, ¿eh? Quedó plasmada su pasión por la comida, por la tierra y por nuestro hermoso país. Creamos lazos de amistad que espero permanezcan siempre en mi agenda privada. Mil gracias, ¿eh? A ustedes, para que vean la... ¡Oh, shit! SHIT! ¡F Sinnón! Gracias por ver el video.